Mira, mira eso, que mierda la vuelta, mira pa' ahí, mira. ¿Qué haces, Isabela? Papi. Papi, ¿por qué te dice papi, chicas? Porque lo hace mi papá, dice, papi, papi, mírame. Pero, ¿no sabe decir mami que te dice papi? Ella todo es papi y abuelito. Papi, papi, papi. Señores, señoras. No tiene nada con las mujeres. Esta es mami. Ay, Dios mío. Esta es mami. Esta es mami. Mira, lo sabe decir, es una cabrona. Ella sabe decir mami. Mami. Ajá. ¿Dónde está mami? Dios. ¿Cuál es mami? ¿Y sabes la cual es mami? ¿Quién es mami? Mami. Ajá. Esto es mami.